Ya tiene unas semanas que estoy probando una banda inteligente por parte de Huawei demasiado asequible. Si tú eres de esas personas que le gusta el ejercicio o eres deportista, considero que esta banda inteligente es para ti. Se trata de Huawei Band 8, tiene un precio de $1,399 pesos y hoy te voy a decir si vale la pena o no y todo lo que te puede ofrecer. Y de lo primero que te quiero platicar es sobre los materiales de fabricación, así que quiero que te acerques. Como te iba mencionando ya llevo algunas semanas utilizándola y bien me he bañado con ella, la he metido al agua y no le ha pasado nada a las correas. Solamente tiene un poquito de daño como agua dura, pero no es tanto. Por el tiempo que ya llevo casi utilizándola, casi un mes, considero que todavía sigue en perfectas condiciones. Lo que me gusta muchísimo es que las correas son intercambiables, pero son fáciles de quitar. No como algunas otras correas que cuesta muchísimo trabajo, estas no solamente aprietas aquí y listo, se zafan súper rapidísimo, al igual que también se pueden poner súper rapidísimo. Eso sí, también debo de mencionarte que las correas son como una materia que es demasiado suave, como un plástico, una govmilla que va a ser demasiado suave a la hora que te la pongas en la muñeca. Y eso sí, también debo de mencionarte que en la parte trasera contamos con unos pines magnéticos para ponerla a cargar, al igual que también unos sensores que te van a medir el ritmo cardíaco y las horas de sueño. ¿Y por qué considero que es bastante buena para deportistas? O solamente si la quieres utilizar ocasionalmente porque es bastante liviana y aparte también los materiales de fabricación pues los hace sentir más liviana. El cuerpo, esto que vemos por aquí, esto también es policarbonato, pero me agrada su pantalla ya que es una AMOLED de 1.47 pulgadas full view, que sin duda se va a acomodar bastante bien. No es nada estorbosa como te puedes dar cuenta, así que por esa parte para deportistas o no tan deportistas es demasiado recomendable esta van inteligente. Eso sí, cuenta con Bluetooth 5.0 y es compatible tanto con Android como también con iOS, que debo de mencionarte que yo lo estoy utilizando con iOS. Pero eso sí, te voy a recomendar que te bajes la aplicación de Huawei que se llama Salud Huawei, disponible tanto App Gallery, App Store y también la Play Store. Bien, cuando entres aquí es para que tú conozcas los tréboles que has hecho, se llaman tréboles de salud. Tienes que completarlos, por ejemplo, levantarse temprano, beber tantos vasos de agua, sonreír al día que esto me gusta porque, por ejemplo, le pones aquí. Te tomas la fotografía de que estás sonriendo según en ese día, también te toma la respiración, la actividad y también tenemos el reencuentro de pasos y el sueño. La cosa es que tienes que juntar todos los tréboles de salud para que así te den una insignia. Incluso también, pues esta aplicación sirve para que lleves un registro de todas tus actividades que haces en el día. Por ejemplo, a mí me está mostrando que yo dormí, más bien me desperté a las 5.57 de la mañana y apenas he hecho, ¡ay! ¿Qué era una mosca? ¿Quién sabe qué era? Bueno, he hecho 2.860 pasos apenas y también te muestra el estado de estrés. Tenemos aquí también un registro de todas las actividades que hemos hecho en la semana, en el día, en el mes y hasta en el año, ¿ok? Ahí está. Para que veas que ya llevo varias semanas utilizándolo. Incluso también aquí tenemos unos anillos de actividad que estos también es recomendable llenarlos, pues para que lleves una vida más sana. Aquí te dice cuántos pasos tienes que hacer y todo lo que tienes que hacer para llevar una vida más sana. Nos salimos de aquí. Aquí nos está mostrando el monitoreo de ritmo cardíaco, igual es por día, semana, mes y año. Pero si nos vamos de este lado, tenemos la estadística de sueño, que igual es desde día, semana, mes y año. Aquí nos muestra toda la estadística. También contamos con el control de peso y el control de estrés. También nos cuenta el CPO2, presión arterial, temperatura y el calendario del ciclo menstrual en caso de que seas mujer, ¿ok? O bueno, seas una chica. También tenemos aquí la estadística de ejercicio. Todos los dispositivos conectados y esta son todas las insignias que ya has tenido o todos los logros que has tenido con la Huawei Band 8. Pero ahora sí, algo muy importante que debes de conocer es que esta Band inteligente cuenta con 100 modos de ejercicio. Pero no considero que vas a utilizar esos 100 modos de ejercicio, ¿verdad? ¿Y cuánto le dura la batería? Pues solamente le dura 10 días aproximadamente cuando la vas a estar utilizando a diario o uso intensivo. Y con esto me refiero que tú hagas ejercicio diariamente. En caso de que no hagas ejercicio diariamente, pues le dura más la batería, aproximadamente los 14 días o dos semanas, ¿ok? Por otra parte también te voy mencionando que se tarda solamente en cargar 45 minutos de su 0% hasta su 100%. Algo que sí debes de conocer también es que a esta Band inteligente le entran llamadas. Solamente le entran, más no puedes contestarlas ya que no cuenta con altavoces. Así que te voy a mostrar la interfaz para que veas todo lo que nos puede ofrecer. Y bien, si le picas así, podemos cambiar la portada. Estas las puedes bajar desde app Salud de Huawei, la que ahorita te acabo de mostrar, Salud de Huawei. Y si deslizamos de este lado tenemos las horas de sueño. También nos cuenta aquí un registro rápido de las actividades que hemos hecho en el día. Por ejemplo, aquí nos dice que no nos tenemos que sentar más de 12 veces. También nos dice que es recomendable hacer 30 minutos al día de ejercicio. Y los pasos, que apenas llevo 2975 pasos, que esto puedes modificarlo en la aplicación. Cuánto es tu meta de pasos al día. Si nos deslizamos de este lado tenemos la temperatura. Pero ahora si deslizamos hacia arriba, pues tenemos aquí las configuraciones. Una lamparita, también contamos para buscar el celular. Y esto es para subirle o bajarle el brillo al reloj. También tenemos aquí el modo Lunitax. Que como te puedes dar cuenta, este modo si lo aplicas en la noche es bastante recomendable para que no te lleguen notificaciones en la noche. Deslizamos hacia abajo y aquí tenemos todas las notificaciones que nos ha llegado en el día. Eso sí, también se me pasaba decirte que también contamos con esta parte para que si quieres reproducir música desde tu celular solamente le picas. Y ya va a empezar a reproducir la música desde tu celular, no desde la banda. Y también contamos con un cronómetro. También te quería mencionar que si deslizas de este lado hacia arriba para buscar el celular le picas. Y va a empezar a buscar el celular. Te voy a mostrar cómo es que lo busca. Ahí está. Lo está buscando. Espero si se escuche. Creo que no se escucha, pero bueno. Pero algo muy importante que se me estaba pasando decirte son los modos de ejercicio que implementa. Que como te iba mencionando son 100 modos. Pues bien, si le picas aquí al botón. Aquí nos muestra más opciones que tenemos. El CPO2, la actividad, las horas de sueño, el calendario del ciclo, el estrés. También contamos con la respiración, música para tomar fotografías, notificaciones, el clima. Y estas aplicaciones que tenemos de más, que es la alarma, la linterna, buscar el teléfono y ajustes. Aquí con este botón cuando le aprietas. Espero se alcance a ver. Y también aquí tenemos las 100 actividades físicas que contamos. Que es correr al aire libre. Y bueno, está además de que te las mencione todas, pero tenemos muchísimas. Si le pones en personalizar, pues puedes escoger más para ponerlas en tu pantalla de inicio. Ahí está. Son 100 en su totalidad. Así que 100 aplicaciones o más bien 100 actividades físicas que puedes hacer en el día. Punto muy desfavorable que le va a esta banda inteligente de Huawei. Es el GPS porque a pesar de que es muy lento, también se va a llegar a perder. Y si tú sueles correr en exteriores como yo, no te va a agarrar del todo. No te va a tomar la trayectoria tal y como es. Y te voy a decir por qué. Yo lo estoy utilizando en un iPhone. Y miren, yo corrí 6 kilómetros y la trayectoria solamente me puso que había sido esta pequeñita trayectoria. O sea, el GPS se perdió por completo y ya no dio más. Ahora, les hice una encuesta en Instagram que a quién le estaba pasando lo mismo. O solamente era mi banda que a lo mejor tiene un defecto o algo así. Y tres personas me dijeron que también le está pasando lo mismo. No solamente con dispositivos de iPhone, sino que también con dispositivos de Android. Así que la de problema no soy yo, sino la banda inteligente. Que el GPS se llega a perder. Si es muy lento, también es muy lento. Y aparte, la aplicación no te va a tomar del todo exacto la trayectoria que hayas recorrido. Y el GPS, como te lo vuelvo a mencionar, se llega a perder. Y aparte, es muy lento. No te toma todavía la trayectoria que hayas hecho. Hice varias pruebas. Por ejemplo, dejé la aplicación de Huawei abierta para ver si así me tomaba el GPS y no se perdía. Pero no funcionó. Con la aplicación cerrada tampoco funcionó. Así que aunque tengas la aplicación abierta o la tengas cerrada, no funciona correctamente el GPS. Bueno, ahora, ¿vale la pena esta Band 8 de Huawei por el precio de $1,399 pesos para México? Cambio de dólar, $80 dólares aproximadamente. Considero que hay cosas que sí valen la pena, pero otras que no. Por ejemplo, no tiene un GPS independiente. Y con esto me refiero es que tienes que llevar la banda para que te registre la actividad o los pasos. Porque si tienes que llevar tu celular forzosamente para que te registre toda esta actividad que has hecho. Bueno, que llegas a tu casa, lo registras y listo. Pero si hubiera estado más chido que no tuvieras que estar llevando el celular a todos lados para que te registre la actividad física que has realizado en el día. Por otra parte, vale muchísimo la pena por los materiales de fabricación porque es demasiado liviana. Tiene 100 modos de ejercicio. Y tú me vas a decir seguramente, bueno, hay relojes de otras compañías o bandas inteligentes de otras compañías que tienen un precio más asequible y te ofrecen lo mismo. Pues sí, pero al final tú eres el consumidor que decide. Así que tú vas a decidir ahí en esa caja de comentarios si vale la pena o no Huawei Band 8. Ve escribiendo. Y ya sabes que si te gustó este video, regálame ese súper delicado y delicioso like. Que sin duda te lo voy a agradecer demasiado, mi querido consumidor. Y sin nada más que decir, me despido. Ya sabes, yo soy Mari Ruiz, te deseo como siempre lo mejor absolutamente todo este mundo. Pero eso sí, recuerda, consume, pero consume global. Y escoge de estos videos que van a estar apareciendo a continuación. Una paloma blanca entre varias grises o negras. No amiga, no les hagas caso. No, no le hagas caso. Solamente quieren algo de ti y no es tu amistad.